Denuncian en México la desaparición de Yumi Lee, la famosa modelo de Only Algo está pasando en México, cada día mujeres desaparece Y el último caso que se ha hecho viral es el de Mayra Guadalupe Mate, más conocida como Yumi Lee Quienes una famosa modelo, la cual sube contenido en diferentes redes De acuerdo con los reportes, la última conexión de Yumi Lee en la plataforma Only La famosa plataforma donde los fans pagan para ver contenido de sus creadores favoritos Fue el 28 de marzo, y la última vez que se tuvo contacto con ella fue 6 días antes Se sabe que se encontraron en la Ciudad de México al momento de su desaparición Es por eso que en las redes, el cual viene encabezado con la frase Ayúdenos a encontrarla En él aparece la foto de Yumi Lee, sonriendo, mostrando su larga cabellera Llevando una blusa azul sin mangas Ahí se le describe, cabello negro, color de ojos cafés, estatura 165, edad 26 años, dos tatuajes Una santa en blanco y negro en el brazo derecho Y las palabras, Jess Caballero en la muñeca con letras cursivas Justamente, Jess Caballero, quien es amiga suya Fue quien denunció la desaparición en su cuenta de Facebook Ella comentó que la última vez que habló con la modelo fue el 22 de marzo Jess diría lo siguiente y cita Nos habíamos distanciado, pero ese día arreglamos las diferencias Y justo ese día, también estuvo publicando estados muy depresivos Por el fallecimiento de su padre La amiga también comentó que desde entonces Yumi Lee no responde llamadas ni mensajes Sus redes están pausadas y nadie sabe nada de ella Tras lo anterior, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Ha abierto una investigación y ha pedido por todos los medios Cualquier información acerca de la modelo para poder hallarla Es así que si la has visto, por favor comunícate a las autoridades Es así que otro caso ha llegado a México La desaparición de la modelo Yumi Lee Ahora tras esto dime, ¿tú qué piensas? Ahora sí, suscríbete a este canal inmediatamente Sí, suscríbete ya Tanto en YouTube como en Facebook Ya sabes, demente, noticias del momento Tu cosmópolis, datos curiosos, inteligentes y que te harán pensar Y Archivos Miedo, historias reales de terror y misterio Pero ten cuidado, es muy perturbador Te dejo los links en la descripción Un gran abrazo, bye Yo soy Marco Antonio C Y esto, esto es tu cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye